Menudo detallado, sustancias indebidas, desorientadas que vienen a orientar por la televisión y mujeres en la calle que piden que la dejen tranquila, todo esto y mucho más, pero pur al estilo dominicano. Pero yo veo un poco de televisión, pero eso no me entero de las cosas que suceden. La Dirección Central Antinergótico de la Policía Nacional de Mantelón, Rabuechivo, San Francisco de Macorí. Y yo soy de San Francisco. Un punto de droga en el que se encautó un letrero con los nombres y los precios detallados de los distintos tipos de sustancias somníferas y alucinígenas que ellos penden. Bien hecho. Además de balanza y otros objetos utilizados por los narcotraficantes de esta zona. Esto se está acabando, eh. El menú diva de pericos hasta yelba, pasando por piedra, grasa y crá. Ay, ay, ay. Demotrando así que estos maleantes tienen su negocio bien organizado. ¡Jorgan esto ahora! ¿Qué es lo que usted quiere? ¡Venga Carolina! ¡Venga Carolina, sí! Anuncia que regrese a los televisores. Últimamente, ¿y dónde estáis viendo casi televisión? Pero ahora con un programa cristiano que invitará a la reflexión, meditación profunda, yoga, tai chi, consejos espirituales para la paz del mundo mundial. Hacen todo lo que hacen y después se quieren meter al evangelio porque supuestamente ya con eso se limpian. Y el cual llevará el nombre como título que se llamará... ¿Eh? Sabia y justa sabiduría. No, yo sabía, ¿no? En el que el único protagonista será el señor. Pero yo le he oído, sí, ella canta bien. ¿Cuánta cosa? Cuando, cuando ganó internacionalmente esa competencia, se supone que ella canta bien. Mientras que por su parte... Jejeje. ...el movimiento de Mujeres Unidas, MUDEMU. Esto es doloroso, pero... Acusan a Armitterio Público y a la Policía Nacional de incrementar los maltratos y la persecución en contra de sus trabajadoras sensuales. Tienen sus derechos. Por esto, le piden al procurador que, por el amor de Dios... Tienen que defenderse. La dejen trabajar en paz y buscarse su bocado tranquila. Sí. Que con bastante esfuerzo ellas se lo ganan.